y amigos hoy os voy a hablar sobre el cierre de los juegos olímpicos como ya dije en anteriores vídeos en el mundo del entretenimiento utilizan la simbología en todos los espectáculos que hacen en el cine en las series en los espectáculos en los conciertos vídeos musicales etcétera y aquí no podía faltar podemos ver por ejemplo como en estos juegos olímpicos en la final de los juegos olímpicos se puede ver como el hombre encapuchado que ya dije quién era lleva la antorcha del conocimiento de estas entidades hiper dimensionales a los títeres a quienes están en la élite en la cúpula del poder después podemos ver cómo baja una entidad dorada una entidad dorada del cielo y como unos seres unos seres vestidos de gris los grises comienzan a bailar lo hacen de una manera burlona crean una pirámide una pirámide con el ser luminoso en la cúspide del poder de la pirámide esto quiere decir que estas entidades parasitarias los elohim anunnakis los seres que vinieron al principio a controlar al planeta para crear comederos energéticos de religiones centros de adoración centros de sufrimiento de diferentes tipos de vibraciones aquí a controlar a la humanidad a incorporar sus leyes sus normas sus religiones para los seres humanos esclavos hacen una pirámide de control una pirámide y en lo alto de la pirámide está este ser luminoso que para los seres de la corporación para los componentes de la corporación significa aunque es quien les da el conocimiento quienes les dan los conocimientos después tenemos estas esto estas esferas estos anillos que están sujetando estos seres grises estos anillos significan o lo puedo ver como estar gates que son portales hiper dimensionales que van de esta dimensión a la dimensión donde están ellos ubicados los comienzan a juntar con las excusas de que son la excusa de que son los anillos de las olimpiadas de los cinco países y comienzan a bailar alrededor y hacer movimientos gimnásticos volteretas etcétera para ponerlo todo como camuflarlo como algo bonito lo están camuflando para que la gente no se dé cuenta de lo que es pero realmente lo que significa es eso que van a pasar de esa dimensión en la cual están ubicados a ésta para controlar el planeta después vemos como los dos encapuchados le dan la antorcha y la bandera de grecia a el ser dorado esto qué quiere decir quiere decir que es el centro de control de estas entidades que vinieron en el pasado en la antigüedad en grecia allí crearon los juegos olímpicos allí crearon los centros de poder igual que jerusalén israel sumeria áfrica etcétera pero este centro de poder para ellos es muy poderoso es muy importante por eso los están creen lo lo han escenificado luego no podía faltar el color rojo el color rojo como dije es simboliza el paso de esta dimensión a la dimensión donde están estas entidades mediante los rituales de sacrificio la orquesta está de color rojo y también el pianista que sale vestido de negro sale tocando un piano tocando las vibraciones de sonido para que estas entidades pasen de esa dimensión de la cuarta dimensión inferior y quinta superior etcétera a esta dimensión porque ellos lo que hacen es modificar las vibraciones de sonido para que vengan a esta dimensión a esta tercera dimensión después sale un mago negro parecido a warlock en medio de ese portal dimensional parecido al de stargate de la película stargate esto quiere decir que están haciendo rituales estos magos negros para que pasen estas entidades de esa dimensión a esta de esas dimensiones de donde pertenecen a esta yo creo que lo que van a hacer es un blue beam un una invasión alienígena pero se trata de una invasión hiper dimensional de seres hiper dimensionales que están en esas dimensiones y acceden a esta con una mezcla de tecnología con tecnología que tienen ellos los componentes de la corporación las élites los científicos de las élites en el ser etcétera que van utilizando esas tecnologías para abrirles los portales como ya nos dijo el creador de los ordenadores cuánticos de way que iban a pasar estas dimensiones que estaban contactando con estas entidades con estas deidades de esos mundos para pillar información para recopilar información y traerla a este mundo y para darles el acceso a este mundo que quiere decir todo esto todo el simbolismo de los juegos olímpicos pues que en un futuro por ejemplo cinco años o en el 2030 vendrán estas entidades para tomar el control del planeta y la gente lo aceptará porque para ello será algo novedoso algo espectacular porque utilizarán tecnología utilizarán efectos especiales para que la gente sea embaucada como ya lo ha sido en otras ocasiones anteriores con el tema por ejemplo del 2020 la gente está muy dormida y caerá 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 en la trampa si no le evitamos pueden caer en la trampa porque se dejan embaucar por los medios de la de comunicación por los medios por el mundo del entretenimiento como ya estáis viendo en estos espectáculos la gente está obsesionada están además recaptando energía de adoración estas entidades porque los mantienen a todos cerrados en un lugar en un recinto cerrado como es el recinto de los juegos olímpicos que casualmente todos tienen esa forma circular porque ahí recogen la energía recogen el los como dijo roger monroe la energía la vibración emocional de los seres humanos i